Hice una gancha muy difícil, un rival muy duro. Lo bueno es que la CAI pudo hacer su juego de jugar al fútbol. Bueno, lamentablemente nos llevamos un punto, pero a seguir mejorando. La verdad que es una pretemporada intensa, ahora poniéndonos a punto en lo futbolístico. Vine con una molestia y la verdad que contento porque no me molestó. Y queremos ser los protagonistas, queremos salir como jugamos el segundo tiempo, ser agresivo, tener la pelota y nada, ser protagonista del torneo es lo que queremos. ¿Para qué está este equipo? Queremos ser los protagonistas, queremos salir como jugamos el segundo tiempo, ser agresivo, tener la pelota y nada, ser protagonista del torneo es lo que queremos. ¿Complicado el viento? Sí, sí, bueno, ya las veces que he venido a jugar acá en contra, pero creo que si te acostumbras a jugar por abajo como juegan mis compañeros, se nos va a hacer más fácil. En línea general es bien porque era el primer partido y teníamos un rival muy duro como acá, que pone mucho ritmo, con mucho juego de posición de valor. Así que creo que el primer tiempo podríamos haber hecho algún gol más y el segundo tiempo por ahí los últimos minutos nos costó un poco más. Pero en línea general es bien, contento por el debut y ojalá que llegamos por esta escena que me parece que estamos haciendo las cosas bastante bien. Esperemos que a medida que vayamos rodando también podamos meter algunas cuestiones que tienen que ver con poder tener un poco más la pelota. Hoy era un partido con muy poco de trabajo, muy poco tiempo de trabajo, con un rival muy duro que sabe lo que quiere, que hace mucho que juega lo mismo. Nosotros, todo nuevo, un director técnico nuevo, solo 30 días de trabajo. Entonces en línea general fue positivo, fue positivo. Sí. Gracias. 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 Gracias.